Te entregué a Raúl Alexander El junio 15 Tu tienes unos deseos Dios ya los está cumpliendo Te voy a decir lo que yo vi Él dibuja pero yo no dibujo Pero escuché esto Dice el Señor Te doy univisión Las comunicaciones Dice el Señor Te doy las comunicaciones En univisión Yo veo reportera Yo veo Prepárate Es tu novio Tú cantas En univisión Dice Dios no te rinda La gente te conoce Como Alexander Pero los cielos te conocen Como Alexander Yo declaro que el cielo Se abre hoy Y el Señor Comienza a abrirte puertas Como nunca antes No te rindas Con tu ministerio ¿Sabe lo que sería de mí? ¿Qué sería de mí? Dios dice ¿Tú cantas junto con ella? ¿Él canta junto con ella? ¿Sí o no? ¿Tienes una canción Junta? Sí, Padre Sí, sí Es evangelística Mira Tú y yo Hemos hablado antes ¿No? El cielo ya se la conoce Vuelve a mí ¿Qué es esto? Se llama la canción Que tiene junto a Lipe Ah, se llama la canción Cuando un profeta Te da una palabra Las comunicaciones Se tienen que poner De acuerdo Con la palabra profética Las emisoras Se van a poner de acuerdo Con mi palabra profética Empezate a sonar Pero vas a sonar Más fuerte Prepárate Porque tu próxima canción Te viajará A Colombia A Sudamérica Te doy a Europa Te entrego Dice el Señor No te rindas todavía Vamos a esa mano Díaz Díaz Riquel Riquel